No me iba a detener hasta ver aquel campo de café. Así que, como dice una vieja canción, me encontraba en la carretera de nuevo, yendo a lugares donde nunca he estado, viendo cosas que tal vez no veré de nuevo. Como Huatquiña, en el distrito de Santa Teresa. Esta cooperativa es una de las siete fundadoras de COCLI. Quedé en encontrarme con Odívi Ivanko para que me contara un poco sobre su historia y el proceso de cosecha. Están cociéndolo. ¿Puedo ayudarte o no? Es fácil. ¿Trabajo en dejarlas? Solamente los roditos hay que cosecharlo. ¿Lo verde los dejas? ¿Qué tan, pues sí? El Aini. ¿Qué es exactamente el Aini? Es trabajo recíproco. O sea, que yo le haría más claro. Hoy día yo me ayudan a trabajar acá en mi chacra. Entonces, pasado mañana, otra vez que llegué acá, mi trabajo en tres días. Entonces, después yo tengo que ir a su chacra también a revolver. O sea, digamos que ellos tienen también su chacra. Claro, así es. Y ellos te están ayudando a ti. Así es, así es. Tú le ayudas a ellos, después ellos te ven a ti, así. Así es, así es. Por eso han crecido tanto. Porque siempre se dan una mano. O sea, lo que llevaba en diez minutos se lo hace. En un segundo. Y es muy pesado, es muy difícil hacer eso. Hay que probarlo. A ver. Súper ejercicio, ¿no? Como todas las cooperativas de Coqla, Guatiña no usa fertilizantes químicos. Para proteger a las plantas, se siembran árboles de pacay y otras leguminosas que le dan sombra. Esto es lo que se llama un plan orgánico, a favor del medio ambiente. ¿A dónde va eso? Acá. ¿Aquí? Acá lo sé. Entonces. Ah, mira. En los cantos hay lombrices. Y ahí eso lo mezclas con el bueno de isla. Sí, sí, eso es para la chacra. Cada tres meses, cuatro meses, más o menos sale esto. Entonces durante el año voy acumulando a otros sitios. Y eso es lo que hacen el humo, pues. Claro, claro. El compost. ¿Y cuántas las va a la edad? Más o menos, tres lavadas. Las primeras aguas vienen con la cosa, con la mucosidad. La segunda lavada vienen con algunos granos malos, digamos. Muchas cosas. Y la tercera lavada es la que deja el grano allá, el mejor de todos. Esto lo dejas cuatro días, cinco días al sol. Así es, así es. Dependiendo del sol, ¿no? Cinco días y no hay sol que salir tan tiempo, ¿no? Se viene a la cooperativa, se lo recoge y ahí se encargan los otros demás. Así es, ya lo hacen los demás. Y termino nuestro trabajo. ¿Y qué tal? Es una buena organización, ¿no? De todas las mandas, claro, es la única que nos salva, ¿no? Sí, les viene... Que si fuera el comerciante no nos abre el café, ¿dónde estaría? Ya. El comerciante ya estaría por el suelo, ¿no? O sea, no les pagaba mucho antes, ¿no? No, pues. Es agradable saber que el café que estaba en la palma de mi mano terminará en algún lugar de Inglaterra, gracias al uso de las marcas compartidas. Para enterarme más del asunto, necesitaba una última conversación. Y José Rivera, gerente comercial de Copla, era la persona indicada. Específicamente, este es 100% de Cusco, nuestro. Ajá. Y se llama Machu Picchu. Esto se distribuye en Inglaterra. ¿Estas son lo que llaman las marcas compartidas? Es una marca consorciada entre nosotros como proveedores y el tostador. El tostador es café directo. Ajá. Y se llama café directo porque es directo de productor al mercado. Y eso tiene una certificación. Eso tiene una certificación de comercio justo, que tiene mucho que ver con responsabilidad social. Y una certificación orgánica también, ecológica. Y en cada país siempre hay una certificadora que por diferentes razones tiene más presencia en un mercado, ¿no? Ya. Por ejemplo, hay una certificadora para el mercado europeo que es IMO, que es una entidad suiza. Ajá. Y estos señores de IMO certifican los procesos productivos para exportar café o cualquier otro producto, agrícola. Pero es aceptado en casi toda la Unión Europea. ¿Todos estos son productos de Copla? ¿Todos son productos de Copla? Estos de acá son para el mercado nacional, para el mercado local, están en los supermercados. Y estos de acá son algunas muestras de marcas que tenemos afuera ya de café costado para el mercado europeo o americano. Este es este Reino Unido. Este es para el mercado Reino Unido. Este es coreano, para el mercado de Corea. Este es un empaque para Japón y este es para Alemania. ¿Con cuántas certificadoras trabaja Copla? Con todas. Digamos. Casi con todas, con las principales, ¿no? Las principales en orgánico son IMO de Suiza, Osea de Estados Unidos y también hay una nacional que se llama Vio Latina. Y también trabajamos últimamente con una certificación que es conservacionista, que es Ray Force Alliance. Es una entidad americana que se dedica a la protección y conservación de bosques. Pero Copla no solo protege el producto y a sus consumidores al trabajar un proceso libre de químicos, sino también a sus productores al practicar el comercio justo. Y es una certificación que asegura un precio mínimo al productor, ¿no? Ese precio mínimo cubre los costos de producción. Y hay un premio que se invierte en desarrollo, ¿no? Pero, en general, la estrategia comercial de Copla es, a través de la comercialización, darle valor agregado a todos los productos que tenemos y promover el desarrollo. Y por un momento pensé en quedarme. Pertenecer a un grupo como el de Copla sería fabuloso. Estar cerca de la naturaleza, de gente que se apoya el uno al otro para salir adelante. Oler aire fresco. En la oficina de capacitación podría aprender del negocio. Pero, por el momento, no deseo quedarme en un solo lugar. Quiero conocer otros. Conocer más personas valiosas. Seguir sorprendiéndome con lo que me rodea. Las cooperativas de Copla sí que tienen olfato para cuidar el trabajo a los suyos y al medio ambiente. Después de todo esto, yo espero tener mis sentidos tan bien desarrollados como los de ellos. Gracias, amigo, por la lección. Gracias.